Porque Chicken Peaks no es solo el mejor pollo de la ciudad. Ahora propone el auténtico sabor americano en hamburguesas de carne de rey. Black Burger. Más carne, más sabor, más económica, más pigs. La verdadera hamburguesa con un toque de grill ahora en La Paz. Black Burger. Black Burger. La tentadora opción de Chicken Peaks.